Yo no sé qué me pasó, pero no siento más amor por ti Ese color de mirar, yo no sé vivir Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si hoy, ya no siento más amor De repente se acabó vivir Es mejor la verdad, yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto que te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo no sé Pero alguien vendrá y te ganarás Su amor Tarde o tendrá no luz Volverás a ver la luz Pero nunca le quieras, nunca lo vienes Nunca le engañes, nunca le engañes su amor Para que nunca te abandone Que me siga amor sincero Para acabar con las traiciones Que me sencilla a Dios primero Oh, my God Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te ganarás Pero alguien vendrá y te ganarás Su amor Para que nunca te abandone Para que nunca te abandone Que me sencilla a amor sincero Para acabar con las traiciones Y me deshid Clan Y te gone Como yo Oh 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 Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloró solo por llorar, diera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil y te resulta decir que no Sueño y me pareces que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mis pensamientos A acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mis pensamientos A acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, ¿pa' qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco Nos pinta el cabello, y se acabe lo bello Y los años, que no admiten engaños Nos lleguen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón, y se quedó, y se quedó Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Tú con tu llora y que no, 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 no me conmueve, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón te dijo que no, y no, 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 que no, que no Yo estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón, y se quedó, y se quedó, oh, 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 y sigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!